Desde la boda de Ani, se tenía presente a Mai, su hermana menor, quien no pudo estar presente en tan importante fecha. Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas solo tú. Y tú, navego entre las olas de tu voz, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz. Te invito a que visites el mini site de la Academia Centroamérica, ingresando a www.canal12.com.sb, para que te mantengas enterado de todo lo que sucede en la mansión. Gracias. Gracias. Gracias.